Secretaría de Medio Ambiente invita a participar de un taller el cual busca que la comunidad conozca el tema de la exposición final de residuos sólidos. Después de toda esta discusión que se ha armado en estos últimos días sobre el tema de la casa y de licencia, lo que queremos es darle a conocer a la comunidad cuáles son las normas que establecen las metodologías para poder seleccionar un lugar apropiado para manejo de residuos sólidos. Eso es lo que queremos trabajar, exponerle a la comunidad muy bien en que consiste un área protegida. Entre los puntos a tratar se encuentra la norma que establece la ubicación de un relleno sanitario en la ciudad. Están todos invitados, es un evento sin ningún costo, se va a hacer en el sexto piso del Hotel Bacchue, ahí al lado del parque infantil, mañana miércoles a las 8 de la mañana estaremos allí para tratar ese tema muy importante y de mucha actualidad. La invitación se encuentra abierta para que la comunidad participe de este taller.